Siempre evita este tipo de comentarios. Silvia Pasquel por fin se refirió a la paternidad de Luis Miguel. Recordemos que su primogénita es Michelle Salas, a quien tuvo con Estefany Salas, hija de la Pasquel, y la forma en la que se planteó en la serie esta concepción no es del todo caballerosa. Aquí Silvia Pasquel. Pero no ha sido un buen papá, realmente. Nunca ha estado realmente al lado de Michelle. La vida habla por sí misma, no soy yo la que lo dice. La vida le va a reclamar lo que haya hecho bien o haya hecho mal. Y pues las cosas en esta vida, todo lo que hagas bueno se regresa bueno y lo que hagas malo se regresa bien.